¡Ey! ¿Qué onda carnal? ¿Qué traza? ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Pues qué onda? ¿De acá hay la palcaza? ¿Aquí tengo un botellón? Vamos a parrear. Hasta amanecer, papá. Siempre ando en el aire, ay, 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 maito en el aire, ay, 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 Me chingo esta botella por los que se van y por los que se quedan, salvo mis compas. Siempre ando en el aire, ay, 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 invadito en el aire, ay, 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 Me chingo esta botella por los que se van y por los que se quedan, salvo mis compas. Salgo de mi casa con la bendición de mi madre y en zancudas de mi espalda. Me cuida cuando salgo a la calle, ando tumbadito así como lo dice el coro. High y relajado y en mi mano cigarro malboro. Hay muchos que me critican y me apuntan con el dedo. Porque ando fumando mota o que quizás ande bien pedo. Siempre haciendo rolas para el pueblo es mi talento. Bato loco mexicano a Matamoro represento. Por eso estás escuchando en tu bocina música buena. Todas las copas arriba, esa lucita de la buena. Siempre ando en el aire, ay, 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 invadito en el aire, ay, 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 Me chingo esta botella por los que se van y por los que se quedan, salvo mis compas. Siempre ando en el aire, ay, 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 palito en el aire, ay, 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 ay. Me chingo esta botella por los que se van y por los que se quedan, salud mis compas. One time for the dead homies, la memoria es buena, no se olvida Saben quien soy yo, el orgullo del barrio que viene matando la liga Hacia arriba, mi banquera, sento hasta el día en que yo muera Hacia mi humilde, bien placoso y orgullosamente de la uera Envidias, las traiciones, malas vidas y emociones Ambiciones, tentaciones y para mis perros muchas bendiciones En la vida yo nunca me quejo, de mi muerte yo no me le rajo Construyendo un imperio, comenzando desde abajo Soy un guato, poncho un churro de la hierba No me aburro porque Siempre ando lleno, ay, 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 invadito y vea Ay, 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 me chingo esta botella por los que se van Y por los que se quedan, salud mis compas Ey, Cachis Flow El Beto G Para toda la raza Para el mundo entero, ¿por qué no? Son Minnesota Representando a Matamoros Ya te la sabes Anti-haters cartel FT Cartel de los versos Yo 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 Gracias.